Píldoras PostgreSQL, episodio número 1 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos al episodio número 1 de podcast Píldoras PostgreSQL Un podcast donde vamos a intentar acercarte desde Abad y Soluciones Tecnológicas a este maravilloso mundo del software libre y en especial del sistema gestor de base de datos más potentes del mercado. Estamos hablando, cómo no, de PostgreSQL. Pero antes de nada, presentarme. Soy Emilio Pérez, profesor, docente, capacitador tecnológico, programador de BA, jefe de proyectos, llámalo como quieras. En definitiva, soy el CEO de Abad y Soluciones Tecnológicas, empresa responsable de la plataforma todopostgresql.com, la plataforma con más cursos de PostgreSQL en español del mercado. Tenemos más de 40 cursos en él. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro episodio número 1 del podcast Píldoras PostgreSQL y vamos a seguir con el fichero postgresql.com, el fichero de parametrización de PostgreSQL. Hoy vamos a hablar de un parámetro muy básico, un parámetro que no siempre vamos a cambiar, pero que es necesario que lo conozcamos. Se trata de Data Directory. Este fichero se encuentra, o este parámetro mejor dicho, se encuentra en la categoría de File Location. Una categoría que va a agrupar diferentes parámetros relacionados con ubicaciones de archivos de PostgreSQL. Con todos los parámetros que vamos a ver aquí en el podcast, vamos a seguir la misma estructura. Vamos a conocer su contexto, si necesita reiniciar el servidor de base de datos, el tipo de variables y en qué categoría se encuentra. En este caso, Data Directory tiene como contexto el Postmaster de PostgreSQL, quiero decir, el proceso principal del sistema. Además, vas a necesitar reiniciar el sistema en caso de que cambies este parámetro. Su tipo de variable es de tipo cadena, de tipo String, y se encuentra en la categoría File Location, como hemos ya comentado. Pero, ¿para qué sirve realmente Data Directory? Bueno, pues como se puede deducir de su nombre, este parámetro de PostgreSQL es para indicar dónde se encuentra el directorio, la carpeta, Data de PostgreSQL. Es decir, quiero decir, la carpeta del sistema, el directorio donde se almacenan los datos de PostgreSQL. No los binarios, no los ejecutables, sino los datos en sí. El propio cluster en sí. Tanto los datos como, por ejemplo, este fichero, PostgreSQL.com, también suele estar en esa carpeta en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes observar, este valor debe ser establecido en el inicio del servidor, en la creación del cluster, entre otras opciones que podemos tener. Pero, ¿cuál es el valor por defecto que vamos a tener en este parámetro? Bueno, el valor por defecto que vamos a tener en este parámetro, en el fichero de configuración, pues normalmente va a ser configdir. ¿Qué quiere decir este valor configdir como tal, tal como suena, entre comillas, simple? Bueno, pues queremos decir, cuando decimos configdir, que no es un directorio en cuestión, ¿verdad? No tiene forma de directorio, ni de ruta absoluta, ni nada, porque realmente no es, sino que es un valor introducido en la configuración cuando arrancas el servidor, cuando creas el cluster, o incluso desde la propia variable de pgdata. Estos valores de configuración de directorio, o configdir, pues pueden ser creados con la opción menos de. Por ejemplo, cuando vas a arrancar PogreSQL, normalmente haces un pgctl start. Pues si te fijas en el parámetro que se ejecuta realmente cuando está arrancando, pues pondrá pgctl menos de una ruta y start. Y entonces eso es lo que hace hacer el arranque. También si quieres saber el estado, pues hace pgctl menos de el directorio status, y ves en qué estado status va a ser datos, etcétera, etcétera. Luego, si tenemos configurado este parámetro en el fichero de configuración con una ruta absoluta, entonces va a arrancar normalmente porque ahí tenemos esa ruta en cuestión, tanto si le pasamos la variable como si no se la pasamos. Y si no la tenemos tampoco como variable de estado, ¿vale? Si no, pues vamos a necesitar hacer ese ejecución, ¿vale? Bueno, con esto ya sabemos qué significa ese configdir, pero bueno, ese valor lo está sacando de ahí, de ese menos de, pero realmente, en mi base de datos, ¿qué valor tiene ese configdir que tengo o esa ruta en cuestión que yo le haya puesto? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, pues tenemos básicamente dos posibilidades, dos opciones para conocer el valor. Hay más, lo sé, pero estas son las dos más habituales. Por ejemplo, si te encuentras en PSQL, puedes hacer ejecutar el comando show espacio y el nombre del parámetro que queremos, en este caso data-directory, punto y coma, recordad que si no ponéis el punto y coma, pues no se ejecuta la acción. Pues de esa manera vamos a ver y nos va a decir el valor que tenga eso. También puedo hacer una consulta select a la tabla pgsetting, donde tengo que filtrar por el valor name, ¿vale? Name. Si lo filtro que name sea igual a data-directory, entonces me va a dar de pgsetting, pues el valor en cuestión, ¿vale? Algunas columnas interesantes que tenemos en pgsetting, por ejemplo, es name, setting, category, short desk, context y bar type, ¿vale? Con esas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas, pues voy a saber todo lo que hemos estado comentando ya a lo largo de todo este podcast. Como por ejemplo, la configuración, una descripción corta, en qué categoría está, de qué contexto, etcétera, etcétera, ¿vale? Como curiosidad final, comentar que este data-directory aparece en varios ficheros del código fuente de PostgreSQL. Se encuentra en el fichero option.c de la aplicación pgugrate, que es utilizada para la actualización de PostgreSQL, por eso necesitamos conocer este valor. También el fichero guc.c del backend de PostgreSQL, utilizado por Postmaster para leer el propio valor, o por pgctl.c, la aplicación que hemos comentado, que para arrancar, parar, modificar el estado de la base de datos en cuestión, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el episodio número uno, el anterior fue el cero de pruebas, de Píldoras PostgreSQL, un podcast donde queremos acercarte nuestra pasión por el software de código libre que tanto nos gusta y que tanto nos ayuda en nuestro desarrollo. Recuerda, si te ha gustado este podcast, te pedimos que lo compartas en tus redes sociales y que nos envíes comentarios. Te lo agradeceremos mucho, mucho, muchísimo, porque eso nos va a ayudar a conocer qué te está gustando el podcast en cuestión y, bueno, no perderemos la fe de poder crear contenidos como este. Sin más, nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Así pues, sé buenos y a seguir con PostgreSQL. ¡Chao! ¡Gracias!